¡Suscríbete! Pues yo les recomiendo chicos de que antes de todo Mucha gente me estaba diciendo es que batalla mucho para domar los caballos chicos Mucha gente pues lo quiere domar con algo en la mano chicos Y les quiero recordar de que para domar un caballo chicos No tienen que tener nada en la mano Si ustedes tienen algo en la mano cuando lo van a domar A domar por primera vez Lo que pasa es que los va a rechazar el caballo Así que pues solamente tienen que tener la mano vacía Y pues solamente montarse al caballo Hasta que los quiera Y después ponerle la montura Y como pueden ver chicos ya tengo un caballo domado por aquí Y pues nada el día de hoy les voy a enseñar Más que todo como es este pequeño truquillo Solamente es muy sencillo chicos Nos vamos a montar en un caballo Y lo que tenemos que hacer es tomarnos una poción de invisibilidad chicos Y ya que nos la tomemos obviamente la vamos a tirar para no tener nada en la mano Obviamente tienen que tener un slot limpio Para que no se mire lo que es siendo su entidad Y como pueden ver chicos Parece que estamos transformados en un caballo La verdad está bastante genial Y como les digo esto sin ningún mod Es solamente vanilla y no van a ocupar nada extra Y como les digo si ustedes se ponen así por el mapa Y pues va a llegar alguien para montarse Y corres así y corres así Se va a asustar obviamente Porque va a decir Oye como que el caballo se mueve así Y como les digo esto lo pueden utilizar para trollear Lo pueden utilizar para hacer diferentes ahí bromillas en el juego Incluso si se meten en un servidor Y pueden conseguir una poción de estas La verdad la pueden Pues se puede hacer que liarla bastante O sea la verdad está súper súper padre este truquillo Y como les digo es una idea bastante genial chicos Que se me ocurrió La verdad está súper padre Y pues pueden lo que yo diciendo Andar por todo el mundo Y mucha gente va a decir Eh vamos a montarnos en ese caballo Si estás jugando con un amigo Va a decir eh Ahí anda un caballo moviéndose así muy loco Y se van a asustar obviamente Y bueno chicos espero que les guste este truquillo La verdad está súper genial Y pues nada Muchísimas gracias por todo el apoyo Adiós Y bueno si estás en busca de juegos baratos Ya sabes que G12A Estará en la descripción Solamente lo que tienes que hacer Es acceder al link Que está en la descripción Una vez que accedas Busca tu juego preferido Aplique el código FAS Y ahorra muchísimo dinero Al siguiente Y tú Vamos a ver Que está Когда You